Pero que hablaba del siglo XX, vamos a hablar del siglo XXI, que es un despliegue de maldad insolente, decía, y todos al mismo lodo. Y la verdad es que no todos estamos en el mismo lodo, algunos estamos trabajando fuertemente, porque las instituciones del tercer sector, como se llaman, que son las asociaciones, fundaciones, clubes, etc., hacen un trabajo de complementariedad muy importante con el trabajo que hace el Estado. Porque muchas veces ayudan a la capilaridad que a veces al Estado le falta, por cuestiones de recursos, por distintas situaciones, para llegar a todos los sectores de la sociedad. Y contamos con las personas de buena fe de esa comunidad para ayudarnos. Muchas han sido reconocidas y promocionadas por, en este caso, el bloque de todos, y otras por el bloque al que yo represento. Como es el caso de la fundación del Hospital Noti, de Conin, CEDES, que se dedican al tema de salud mental, Géiser, enfermedades raras, Puente Vincular, Personas, REMAR, que es un proyecto muy interesante para ayudar a chicos a salir de las adicciones, Bueno, hay varias, Papachar, que es un proyecto que presentó el Partido Justicialista de Ayuda a la Infancia, bueno, y otras más que no vale la pena mencionar. Y estamos faltando del respeto al decir que esto es un modo operandi, o sea, las asociaciones del tercer sector tienen objetivos de ayuda, y son los objetivos de ayuda los que se votan, los que se firman, los que se analizan por los organismos de control, y se controlan. En una provincia donde la institucionalidad funciona, hay intendentes que están presos, o que fueron presos, como de la misma manera cualquier ciudadano común, y eso es porque funcionan las instituciones. Y si hoy estamos debatiendo, es porque estamos funcionando. Entonces hay un sector de la sociedad que quiere mezclar todo esto en el mismo lodo. Y yo no voy a dejar que así sea, por lo menos voy a rescatar el gran trabajo que hacen todas las organizaciones sociales, y que históricamente han ayudado a sectores vulnerables de la provincia. Muchas de las cuales intervienen a veces en política, y esto es normal, tal es así, solamente con citar, por mirar, busqué así al azar, uno busca en internet y le sale una nota del año pasado de La Nación, donde habla de que se había accedido a cada una de las asociaciones civiles, cooperativas, y asociaciones sin fines de lucro, que recibían dinero del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación, principalmente, 2.058 millones hasta el tercer trimestre del año pasado. Cooperativas por 1.593 millones, organizaciones sin fines de lucro por 914 millones, un total de 6.580 millones en tres cuatrimestres del año pasado, toda platita que a razón de dar más o menos 24 millones por día, salían de las arcas nacionales para buscar el apoyo de las asociaciones intermedias. Porque siempre hay que pensar bien. Porque buscan el apoyo de las asociaciones intermedias, los efectos de poder ayudar. Algunas de las beneficiadas... ... ... ... ...